Hola Sola Verde, miren desde donde los estoy esperando hoy, desde una colchoneta, porque busqué un lugar tranquilo en casa, el que no tiene una colchoneta puede poner una frazada y desde acá los invito a escuchar esta historia de unos nenes que se perdieron en el bosque y ustedes también pueden hacer las posturas que los animalitos le enseñaron a ellos para relajarse y estar un poquito más tranquilos. Les mando un beso grande y espero que les guste. Unos niños se perdieron en el bosque. Están un poco asustados y necesitan ayuda. Por suerte, algunos animales se acercan y parece que los van a ayudar. El primero que aparece es el gato Zen. Los saluda y les dice que pueden realizar esta posición para relajarse, poner las manos y las rodillas en el suelo, respirar profundamente por la nariz y cuando suelten el aire, redondear la espalda, llevando la pera al pecho. Al mismo tiempo, presionar las manos en el suelo, descansar y repetir al menos 5 veces. A lo lejos se puede ver al perro Shoggy. Les dice que también los puede ayudar a sentirse mejor, colocando las manos y las rodillas en el suelo, respirando profundamente por la nariz y al soltar el aire, estirar las piernas y los brazos empujando con las manos firmes en el suelo. Relajar la cabeza y mirar los pies. Volver a poner las rodillas en el suelo y descansar. Repetir por lo menos 5 veces. Se acerca la cobra Namasté. Ella les enseñará a hacer una postura que los hará tan flexibles como ella. Deben acostarse boca abajo con la frente en el suelo, poner las manos al lado de los hombros, tomar aire y presionar las manos contra el suelo. Levantar la cabeza y el pecho a la vez. Soltar el aire por la boca, entre los dientes, escuchando el sonido de la cobra. Descansar, poniéndola frente en el suelo y repetirlo al menos 5 veces. Les dice que su casa está cerca del panal de las abejas. Cuando miran, ven que sale la abeja Mantra, que es quien les enseñará la respiración de la abeja. Les dice que se sienten con las piernas cruzadas, que respiren profundamente y presionen suavemente con los dedos índices sobre las orejas, tapando los oídos. Cerrar los ojos y a la vez emitir el sonido, om, om, hasta sacar todo el aire, mantener los ojos cerrados y repetir al menos 5 veces. La abeja voló alto y vio la casa de los niños muy cerca de allí. Con la ayuda de los animales, los niños a través de esas posturas pudieron estar tranquilos y relajados para poder con claridad ver cuál era el camino de regreso. Cuando se sientan nerviosos o preocupados por algo, pueden realizar estas posturas. Gracias.